¿Qué le supieron a Díaz? Yo creo que lo hizo fenomenal. Y después a mí en el programa siguiente me decepcionó un poco. ¿Y eso? En Cinco Farolas me encantó, me encantó. Porque ya tiene un... Me gustó muchísimo la interpretación, cómo cantó, cómo se movía. La apuesta en escena, ¿verdad? Estaba muy bien vestida, estaba... Me gustó muchísimo. Y después, sin embargo, la segunda canción, en el segundo programa no me gustó tanto. No me llegó tanto, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esta noche, a ver si supera esas Cinco Farolas que hizo en el primer programa, ¿no? Y las polémicas... No tiene difícil, ¿no? Difícil, difícil. Y las polémicas yo creo que siempre son malas al final. Mejor, hombre, destacar por algo, destacar por tu voz, niña, que canta fenomenal. Hombre, eso sí, siempre es mejor, ¿no? Destacar por algo, pero también es bueno que la gente te recuerde. Si eso dicen, que hablen de mí. Aunque sea mal, pero que sea mal, pero que hablen. Sandra, ¿y tú crees que hoy los concursantes asegurarán la copla o arriesgarán? Bueno, en cualquier caso, bueno, yo creo que deben asegurar, ¿no? Arriesgar, en un caso de estos se les puede ir la voz y se lo juegan todos, ¿no? Teniendo en cuenta que si ellos tienen la copla bien ensayada, están seguros de lo que tienen que hacer y tienen... Están convencidos y se entregan y dominan un poquito los nervios, lo tienen todo bien hecho, ¿no? Con lo cual hacer cosas, improvisar, dejar al azar, es muy complicado, ¿eh? Es muy arriesgado. Bueno, pues a ver qué pasa. Vamos ahora con una de las concursantes más queridas de esta temporada. Cristina Romera ha estado 17 galas derrochando simpatía, regalando sonrisas y convenciendo con su voz. Esta noche buscará su pase a la final con una historia de amor por Paso Doble. Amante de Abril y Mayo Has estado defendiendo tu tema como siempre lo haces, con mucha fuerza. No se te han notado esas cosas que otras veces te hemos dicho, porque han sido cuestiones de respiración que hoy prácticamente no han aparecido por ningún lado. Y yo te voy a dar un 9. Bueno, pide un 9 y estoy súper contenta. Le has cantado y también lo has dicho, que es muy importante, ¿no? Y además que a mí una de las cosas que yo siempre destaco y no me cansaré es que vocalizas muy, muy bien. Es el día que has cantado con más coraje de todos. Como diciendo, es que se me escapa el pájaro, voy a poner este, no se escapa porque a mí no me da la gana. Yo estaba con que la cosa iba a ir hoy bien y mira, pues sí, yo pensaba que iba a tener buena puntuación y la he tenido. Cristina va a cantar esta noche Amante de Abril y Mayo. Una copla que la dejó muy satisfecha y que esta noche esperemos que le dé lo que se merece, ¿verdad, Sandra? Mira, yo creo que Cristina en este tipo de coplas se crece, ella tiene mucha gracia, sobre todo yo creo que Cristina nos ha cautivado a todos su simpatía, su gracia, más que su voz o su manera de cantar, que no es poco, ¿no? Pero sí que ella, con su simpatía y ese desparpajo que tiene, es pequeñita y es muy graciosa, ¿no? Es algo natural, ¿verdad? Sí, sí, tiene un ángel en la cara que gusta, ¿no? Entonces, este tipo de copla se presta a eso, ¿no? Yo creo que... ¿Y el pasodobl es el estilo que más le va? Sí, sí, yo creo que si vence un poquito el tema de la respiración, si no le traicionan los nervios y respira en su sitio, el pasodobl juega mucho con él y le va muy bien. Y Rosa, ¿tú cómo ves a Cristina? ¿Cómo la ves? Yo a Cristina, como bien ha dicho ahora mismo Sandra, ella nos... vamos, la hemos querido desde el primer momento que piso este escenario, porque tiene una simpatía, un desparpajo, un... O sea, te hace llegar, es que te hace sentir esa alegría, te contagia, ¿no? Te la transmite, ¿no? Y bueno, yo en este caso me gustaría recordar a Estrellita Castro, Imperio Argentina, que eran artistas, que te transmitían esa alegría y esas ganas de escucharla, de verla, porque... La comparación, ¿eh? ¿Estás a la cuenta? La verdad, oye. Carlos. La comparación no ha dejado. Carlos, el jurado no la apuntó muy bien en algunas ocasiones, ¿tú crees que esta noche le dará su apoyo para que...? O tendrá el apoyo de la audiencia, como siempre. El jurado yo lo considero que son una serie de señores y unas señoras expertos y que lo hacen muy bien, pero creo que creo en la simpatía de esta chica, lo que ha dicho Rosa me ha parecido fantástico y desde luego yo creo que esta chica es muy simpática y que cuenta con el apoyo del público indiscutiblemente. Ha jugado, todos la querían, todos la querían, todos los compañeros, todo el mundo. Dentro del público también. Es muy simpática, es muy simpática. Y eso es muy importante. Se ha hablado mucho de cómo ha sido la última en salir, que ha estado ya sufriendo mucho y se ha quedado a las puertas de la fase final. ¿Qué es la que más se merece volver? Sandra, ¿tú qué piensas de eso? No sé si más, bueno, eso es un poco, se lo merece igual que todo. Lo que pasa es que Cristina ha tenido, digamos, el privilegio de estar 17 programas, que no todos, no todos tienen esa facultad, ese privilegio y esa suerte, digamos, ¿no? Hombre, tenemos que empezar, tienen que empezar a salir, todos no pueden estar, o sea que hoy uno, mañana otro. Pero si hoy vuelve Cristina, pues llegará el momento en que saldrá, o se quedará, o ganará el concurso, no lo sé. Pero sí que es verdad que esto no deja de ser un concurso, un entrar, un ir y venir de concurso antes, que tiene que tener esa dinámica. No te puedes olvidar de eso, que fue un concurso y que juega el factor humano, por supuesto, y la gente que lo está viendo. Por favor, enséñenme a respirar. Sí, cuando te quieras. ¿Aquí quieres ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí, sí. ¿Lo dejamos para después? Para después. Pues parece, ¿no? Porque yo espero que Cristina tenga mucha suerte esta noche. Vamos a terminar el programa, ¿no? Claro, que sí, vamos a dejarlo para después. Y nos vamos a dar una clasecita a todos, ¿eh? Quizás lo más duro para Cristina sea convencer al jurado. Y lo mismo le puede suceder a Sara de la Cruz. Sara dio mucho que hablar, el jurado elegió su belleza por encima de sus cualidades artísticas, y aún así la gaditana demostró que dominan las coplas más animosas. Esta noche vuelve a jugar su baza con Sara Lama. Que creo que es un tema que puede tener mucha fuerza. Será el amor, será el amor, será el amor, amor. Lo hemos pasado muy bien contigo, le has dado al tema lo que pedías. Muchísimas gracias. Lo has defendido como hay que defendir un tema como este, y yo pues con mucho gusto te doy un 8. Para mí hoy el tema ha estado en tu tono, ni demasiado grave, ni demasiado agudo, va con tu voz. Este tema te pega perfectamente, lo has desenvolvido muy bien. He estado en un momento en la primera posición, y bueno, la verdad es que estoy súper contenta. Yo también me he sentido muy a gusto en el escenario. Lo que has hecho, lo has hecho muy bien, has estado astuta, exótica y espectacular. He disfrutado, que era lo importante, lo que yo quería, disfrutar, defender esta canción, que era un tema que quizás se, no sé, lo he apoderado, ¿no? Y, oye, yo creo que lo he defendido bien. Bueno, pues Sara, se atreve con esas otras coplas que gustan un poquito menos a los concursantes. Ay, cómo me suena a mí esto. Bueno, Sandra, esta es su última oportunidad, y tú crees que debería de haber apostado un poquito más fuerte, cantar un tema un poco más duro. Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Orden, orden. Sí, 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 vamos a ver. Yo creo que Sara no hubiera estado en la copla los programas, en este concurso, los programas que ha estado si hubiera cantado otro tipo de coplas. Coplas más densas, coplas más grandes, más grandes con más envergadura. ¿Por qué? Pues porque Sara, para mi modo de ver, y no deja de ser en mi opinión, está más limitada en ese sentido, ¿no? Sandra, o sea, perdón, Sara tiene una imagen muy bonita, es guapísima, es espectacular, muy guapa, en la cámara y fuera de cámara, ¿eh? Yo la veo por los pasillos y es lo mismo de guapa, es lo mismo de espectacular. Tiene un gran cuerpo, viste perfectamente, pasea los trajes perfectamente, es muy artista. Pero eso tiene que ir unido, y te lo digo a Rosa, que la tengo delante, Rosa es una gran voz, aunque no tiene una gran figura, ¿eh? Entonces, por encima de todo, aquí esto es un concurso de cante, esto es un concurso para cantar, ¿eh? Otra cosa, que estuviéramos haciendo pase de modelos, que no es eso, ¿eh? Entonces yo quiero recordar... No pongas seria. No, no quiero... Yo quiero recordar que Sara le daba más importancia a eso, de hecho, dijo un día en un recurso que le grabaron en el programa, que ella había cantado, pues yo le elogié que había cantado muy bien el reto y que quería que cantara sus canciones de concurso lo mismo que el reto, ¿no? Entonces ella decía, bueno, pues a mí el reto me ha ido muy bien y ese reto no me lo prepara Sandra. Y yo decía, bueno, pues no sé, tú me estás preguntando si ella arriesgará. Gracias. 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 Gracias.